Si llego a pasar por una bomba, ¿le interesa que les avise para que lo vengan a auxiliar? ¿Tú crees que yo hice esta propuesta? Buenos días, ingeniero. Y gracias por la carrerita. Espera, espera. Espera. Voy contigo. De pronto en el camino consigo una casa, alguien que me auxilie. ¿Y el carro? ¿Quién se lo va a llevar? ¿No tiene ganas de ver? Santiago sabía que teníamos una reunión a primera hora. Lo tiene anotado en su agenda. Debe estar en camino. Ya llegaron Ramírez y Galíndez y no quisiera empezar la reunión sin él. ¿Quiere que lo llame a su celular? No, no, no. Cuando llegue, que pase a la oficina. De acuerdo. ¿Aló? Hola, Margarita. Es que no he podido salir de la oficina. Sin lo que pueda, me escapo y nos vemos. Sí, espérame. Yo también tenía cosas que hacer en la oficina, ¿sabes? Tú no eres la única que tiene cosas que hacer en la vida. Y que quedarme asientado en medio de una carretera no es precisamente mi definición de diversión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el chiste? El chiste de su atajo. Como diría mi amiga Rubí, que tiene un refrán para todo. Este camino es más largo que un día sin tanca. Lo que pasa es que en carro parece más corto. Sí, me imagino. Mire, eso parece una casa. Deben tener un carro, un tractor, algo que use gasolina. Y si es así, tenemos gasolina. Tienes dos opciones, Liza. ¿O sigues sola? ¿Qué? No creo que te vaya a dar tiempo de llegar a tu clase en la universidad. ¿O me acompañas? Me acompañas a atravesar este paraíso. Bueno. La verdad es que ya me hizo perder toda la mañana. Entonces, vamos. Así conocemos algo nuevo. ¿Qué? No me dirás que esto no va a ser un alcohol. ¿Ah? Espéreme. ¿Mamá? Si quisieras que me acompañe a alguien. ¿Sí? No, no, no. No me he sentido muy bien últimamente. Ay, mamá. Buenas. 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 ¿Cómo que no hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie? ¿Qué lugar tan increíble, no? ¿Cómo puede existir un sitio así tan cerca de la ciudad? Sorpresas que tiene la vida. ¿Qué bello? ¿Qué bello? Podría decirse que hasta valió la pena habernos quedado sin gasolina. No, claro que no. Es primera vez en todo el año que falta un día de clases. ¿Tú de verdad eres tan responsable? Sí. ¿Pero en la vida eso ocurre en imprevisto? En la mía, muy pocos. ¿Cómo lo hace? Porque déjame decirte que yo soy un verdadero desastre. No hay un solo día que no me ocurre algo inesperado. Fíjate cómo es. Estar aquí contigo, atravesar ese campo tan hermoso. Pues es porque usted se da el chance a que le pasen esas cosas. Así que es mi culpa. En vez de quedarse en el carro esperando a que le auxilien... No. ...inventa y se va a caminar por ahí a ver qué encuentra. ¿Y de eso no se trata justamente la vida? ¿De ir viendo y aprendiendo a ver qué se encuentra? Vivir así es muy riesgoso. ¿Y tú cómo vives, Liza? Paso a paso. Y pisando sobre seguro. ¿Tú te hubieses quedado en el carro? Si el carro es mío, claro que sí. ¿Pero eso contradice tu teoría? ¿Que en la vida cada segundo cuenta? ¿Por qué? Porque cada segundo cuenta así y tú te das permiso para vivir. Como esa flor. Su aroma ahora existe para nosotros porque... ...tú te permitiste estar aquí... ...te arriesgaste a buscar, a ver qué encontrabas. Si no lo hubieses hecho... ...si no estuviéramos aquí ni te hubieras enterado que esta flor existe. No me equivoco. No. No se equivoca. Puede ser que tú tengas razón y yo sea un poco loco e impulsivo... ...y yo diría que a veces a ti es responsable. Pero... ...te pregunto yo a ti, Liza... ...¿de qué otra manera se aprende a sentir? ¿No tienes respuesta? Eso de sentir también se aprende, ¿sabías? La verdad es que yo no pienso en eso. Tengo muchas otras cosas en que pensar. Ajá. Tus estudios de medicina, ser enfermera y... ...la defensora de la clínica. Me ha costado mucho esfuerzo mantener mi trabajo mientras estudio. Sí, no lo dudo. Y te admiro. La verdad es que yo no lo hubiese podido hacer. Uno no sabe de lo que es capaz hasta que la vida lo pone a prueba, ingeniero. Te voy a poner una prueba a ti. ¿También? ¿Serías capaz de... ...dejar de decirme usted? Llamarme ingeniero. ¿Cómo quiere que lo llame? ¿Cómo se llamando a personas como nosotros? ¿Como nosotros qué? Bueno, como nosotros que ya tenemos cierta confianza, ¿o no? ¿Así como confianza, confianza? Qué difícil eres, ¿eh? Dí un poco. Dilo. Santiago. San-ti-a. ¡Gol! 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 ¡Gol!